Salom hermanos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio del Remedio de la Fía Inteligente, aquí con mi esposa, Uritze, Salom, y estamos en la sección Mejores son dos que uno. Queremos hablar con ustedes sobre la historia de Dina, así es que vamos rápido a la escritura. Génesis 34.1 Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a su hija, les ruego que se la den como mujer. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a su hija, les ruego que se la den por mujer. Para comenzar, déjame decirle la historia verdadera de Dina. Dina no fue violada. Dina era una señorita posiblemente menor de edad, que se enamoró de un príncipe, que se acostó con ella, y ella estuvo de acuerdo. Tal vez ella tendría 17 años, y él tendría 18, que para el caso muchos novios están en esas edades, y se estaban acostando pensando que no había mayor problema. Claro que había un problema, obviamente, pero cuando la gente tiene ya un nivel de moralidad, la moralidad no ha pegado a la escritura, es bien sencillo que venga el enemigo y te seduzca, y luego hagas cosas que no son correctas, y pienses que sí lo son, porque las sientes como correctas. Capítulo 34.1 dice que Dina salió a ver a las doncellas del país donde ella estaba, y luego se enamoró de un príncipe, que si esta historia fuera de Disney, se vería bien bonito. Se enamoró del príncipe, la invitan a una fiesta, se acuesta con el príncipe, y el príncipe se enamora de ella, porque al principio nada más le gustó y se acostó con ella. Luego, después de acostarse con ella, se enamoró de la muchacha, y dice, y habló al corazón de ella. Cuando dice la escritura, le habló al corazón de ella, significa que le habló bonito, y ella se enamoró de él. Él de ella, ella de él, y dijeron, bueno, qué bonito, nuestro amor va a florecer, etcétera, etcétera. Romel Julieta, y le dijo a ella, pues tienes que hablar con mi papá. Y entonces, como era el príncipe, fue a decirle a su papá, papá, vamos a buscar a la muchacha, vamos a que nos la den en matrimonio. Y como eran personas sin ningún tipo de moralidad al estilo de la escritura, llegaron y dijeron, supongo que llegó el rey amor con Jacob, y platicaron, siendo Jacob también un rey, y están platicando. Dice, fíjese que queremos que le dé el matrimonio a su muchacha, a mi príncipe, a mi hijo, porque la quiere bastante. Estuvieron juntos esta noche, y se quedó en la casa, ahora que fue la fiesta, y como para él era la cosa más normal del mundo, en el momento en el cual le dice a Jacob, la muchacha se acostó con mi hijo, Jacob se quedó así como que, ¿qué pasó? Y se quedó callado hasta que llegaron sus hijos, y les contó lo que había pasado. Y entonces, sus hijos, no les gustó absolutamente nada lo que pasó, pero dice que le hablaron con palabras engañosas a Amor y a Siquem, y les dijeron, no nos vamos a casar nosotros con las de ustedes, ni les vamos a dar a Dina, a menos que ustedes se circunciden, y luego después de eso mataron a todos. Pero la parte que queremos hablar, es en sí la actitud de Dina. Porque dice que sí le dieron a Dina, porque luego cuando fueron a matar a todos los varones de la ciudad, se trajeron a Dina del palacio donde ella estaba. Quiere decir que sí se la habían llevado. ¿Qué sucede cuando tienes más amor por el mundo de lo que tienes amor por lo que el Eterno te ha dado? Que pierdes la sensibilidad y hasta te molestas cuando se tratan de hacer las cosas correctas. No estoy justificando la masacre que hicieron de todos los varones de la ciudad de Siquem, pero sí estoy diciendo que no era absolutamente nada correcto que Dina fuera a buscar amigas entre las doncellas del mundo, porque fue el inicio de todo el desastre. Hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, que en la escritura dice que seamos luz, y no quiere decir que nos mezclemos con las tinieblas. Entonces eso quiere decir que si Dina andaba en el mundo, por decir, lo queremos llevar a este plano donde estamos viviendo nuestra vida, si ella andaba en el mundo, ya no diferenciaba las cosas. Para ella era igual estar con gente que no tenía temor de Adonai. Y lo hemos dicho antes, cuando andas bien a gusto con gente que no tiene temor de Adonai, es porque tú tampoco estás buscando bien de Adonai. Entonces te desigual, te sientes como que en familia. Cuando tú tienes la comunión con Adonai, con el Rojacois, estás leyendo la escritura, tienes el discernimiento y tú mismo Rojac no soporta las cosas del mundo. No las soportas. A veces hasta hay personas que puedan estar hablando cosas y tú no te sientes afín. Entonces eso muestra que Dina no estaba bien, no estaba buscando o no estaba siendo completamente obediente a lo que Elohim estaba mandándole para que ella pudiera andar en esos lugares. Y cuando se encontró con este jovencito también ella pues lo aceptó. Es triste porque esto es un caso muy constante que lo vemos en las iglesias, de cómo las muchachitas son de familia cristiana o buscan y sus papás les enseñan, les dan buenos consejos. Y luego terminan yéndose con un muchachito que no tiene ni temor ni conoce de la palabra ni de la escritura. Y nada más porque el muchacho le habló bonito, le hizo sentir bonito. Entonces ya se van con esa persona y terminan, lo hemos visto en otras parashas, terminan casadas y terminan con una carga que no deberían de llegar por desobedecer la instrucción que Adonai les ha dado. El apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted está buscando amistades en el mundo, hermano, entonces usted de plano sí es del mundo. Porque cuando conoces a Adonai, cuando vives en su instrucción, no se te antoja en lo absoluto tener en tu vida mundo. Y cuando vienen personas del mundo, hasta te sientes incómodo platicando con ellos. Gracias a Adonai, desde hace muchos años, aun cuando era cristiano, mi entorno era pura gente cristiana que tenía temor de Dios, porque pues sí tenían, ¿verdad? Aunque fueran personas que hoy vemos y dices no guardaban la Torah, pero sí hay una gran diferencia entre un cristiano que va a la iglesia y uno que es totalmente mundano. Entonces, realmente me desacostumbré a ese entorno donde la gente es maldicienta, por ejemplo. Y cuando llegaba a un lugar donde había gente que era maldicienta, ¿verdad qué incómodo me pongo? Y luego, ahora que guardo la Torah, pues muchísimo más. Ahora escucho hermanos cristianos evangélicos y yo digo, ay, no sé, ya no podría tener conversaciones a gusto que sintiera que fueran edificantes, no por demeritar, sino que es que la verdad siento como que ya no soy de allí. Sí, pero cuando tú te sientes a gusto con el mundo, o sea, yo no entiendo eso, la verdad es algo que no me pasa por la cabeza. Que una persona que guarda la Torah diga, mi mejor amigo es un mundano. Uy, hermano, considera realmente si tú estás guardando bien la Torah, porque el Eterno no nos llama a ser amigos del mundo, al contrario, nos llama a que seamos luz al mundo y que reflejemos al mundo la luz que el Eterno ha puesto en nosotros. Y hay veces en que muchas personas agarran de pretexto esa cita donde dice, es que somos luz del mundo y tenemos que andar en el mundo y no tenemos que apartarnos porque somos la sal y vamos a compartirles y todo. Pero sí, compárteles, pero no te mezcles. Esa dice la escritura, vayan, prediquen, pero no se mezclen, no vayan a hacer lo que ellos hacen también. Es lo que dice la escritura. Es importante que consideremos que podemos ser mensajeros, pero no apegarnos, no apegarlos a las costumbres que ellos tengan, porque entonces sí estaríamos igual que ellos, idolatrando algo. Entonces sí es importante considerar porque mucha gente saca de contexto esa cita y la toma como pretexto para hacer algo que no es correcto. Yeshua era amigo de pecadores y usted también podría decir, bueno, si él era amigo de pecadores y se juntaba y comía con los publicanos y las prostitutas. Sí, Yeshua era amigo de pecadores, pero cuando terminaban de hablar con él no quedaban como pecadores. Se enfrentaban a la verdad y dejaban lo que estaban haciendo, pregúntenle a saqueo. Y Pablo dijo que él ante los que no tenían Torah actuaba como si no tuviera Torah. Y esa frase está bien mal interpretada, como todo lo que Pablo dijo. Entonces Pablo no está diciendo que él era una persona que no guardaba la Torah. De hecho, claramente dice no es que yo no esté guardando la Torah, sino que yo siempre estoy bajo el ejemplo del Mesías, que es cómo se guarda correctamente la Torah. Y entonces, ¿cómo poder ser nosotros luz al mundo si no podemos estar hablándole a los del mundo? Porque el hermano Eliud dijo que luego serías como ellos. No, yo no te estoy diciendo que tú no seas luz al mundo, amado. Te estoy diciendo que tú eres un embajador del reino de los cielos en el mundo. No eres un turista. La escritura dice que antes, cuando nosotros éramos pecadores, éramos extranjeros hacia el reino de los cielos y éramos ciudadanos del mundo. Pero cuando nosotros vinimos a la fe, ahora somos ciudadanos de los cielos y extranjeros en la tierra. Por lo tanto, si usted es un ciudadano del cielo, extranjero en la tierra, no sea un turista. Porque los turistas prueban todo. Todo sea un embajador, uno que deja su huella porque sabe que donde sea que él está, está representando el reino de donde él viene. Usted, amado hermano, en este mundo no es para que ama el mundo, sino para que usted marque este mundo con el propósito que el Eterno puso en usted. Que usted tiene que cambiar las cosas. No debe actuar como el mundo. Lo primero que hizo Maldina fue salir de su casa a buscar amistades en el mundo. Las amistades del mundo, con una perspectiva mundana de las cosas, le iban a decir, wow, el príncipe te vio, oye, ve con él. Y cuando se acostó con él, al día siguiente le preguntaron, ¿qué pasó? Y ya les dijo, ¿qué pasó? Dijeron, wow, ay, qué padre, etcétera, etcétera. Y luego fue ella pensando que no había ningún problema. Como muchas señoritas, se les baja en el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Y rápidamente van y cometen errores que no deberían cometer. Y luego, como ya están bien enamoradas, piensan que nadie las comprende. Pero la cuestión es de que no importa que nadie te comprenda la situación que es. Si tú estás haciendo algo que Adonai no quiere que hagas, si tú te acostaste con tu novio, si te acostas con tu novio, estás en fornicación y es pecado. Y no importa qué tanto tú le puedas buscar por otro lado y decir, no, lo importante es que nos amemos, etcétera, etcétera, etcétera. En la Biblia no se dice que había contratos firmados de matrimonio, como muchos que ya están en unión libre y justifican eso. Tú te estás acostando con una persona con la que no estás casado, es fornicación o es adulterio. Y lo que hizo Dina era fornicación. Y por eso fue que vino una gran condenación. Porque tenga en cuenta que esta muchacha era hija de Israel. Y entonces ellos dejaban huella donde estaban y dejaron una huellota al matar a todos los varones de esa ciudad. Y quedó para toda la historia porque ahí está en la Biblia. Amado hermano, la amistad con el mundo es en amistad con Elohim. Tú quieres rápidamente sacar boleto y que Adonai diga, tú eres mi enemigo, hazte amigo del mundo. Ya lo he comentado antes en una ocasión que yo fui líder de jóvenes cuando empecé a estar en la iglesia cristiana. Y yo lo que miraba mucho era la falta de amor. La falta de amor de los muchachos. Los muchachos están tan necesitados de amor que lo buscan con quien sea y con quien les diga cosas bonitas. Es una cosa que te pone a pensar, bueno, ¿por qué les falta amor? Y si te pones a pensar y vas más atrás, te das cuenta que el matrimonio está mal, que sus papás están mal. Y no les demuestran la tensión y el afecto que necesitarían demostrarle a sus hijos para que ellos no tuvieran esa necesidad. Y entonces te pones a ver más atrás y entonces te das cuenta que ni ellos mismos están bien con el Eterno. Y entonces es una cadena que los va llevando y va haciendo algo que les va haciendo daños a ellos. Por ejemplo, en este caso Dina, si nos ponemos a pensar, ¿por qué también andaba allá? ¿Por qué le hacía caso a esas personas? Si a lo mejor no recibía el consejo de sus padres. O es importante que los padres también estén ahí, que estén aconsejando, que estén demostrándoles amor. Porque ellos, es bien importante porque como mujer, como persona, como hija, al recibir el amor del padre, eso te hace saber que te valoras, que tienes el amor propio para no quererlo buscar con un hombre que a lo mejor hasta mal te va a tratar. Ahora, varones, si ustedes le dan el amor a sus hijas, si ustedes le ponen ese estándar a ella del hombre que las cuida, que las protege, que les muestra, que les instruye, que les da el temor de Adonai, ellos no van a tener necesidad de andar encontrando o viendo en otro joven que es del mundo, que no la respeta o que no la valora o que le da igual el eterno. Y ella va a ver esa diferencia y ustedes como varones le van a poner ese estándar a sus hijas para que encuentren un varón, un siervo de Adonai para su futuro y no cualquier persona. Es bien importante que ustedes varones establezcan esa relación con sus hijas, que si no la tienen, la busquen, la procuren, le instruyan, la aconsejen como jovencita, como niña. Que ella tenga ese prototipo de hombre en el cual debe poner sus ojos. Hay que ver más atrás, hay que ver por qué se desencadenó ese problema y encontrar la solución. No solamente ver el problema, sino ir más atrás y ver qué podemos resolver para encontrarle una solución a ese problema. Lo que estamos tratando de hablar es ahorita es cómo aplicamos esta situación que le pasó a Dina para que no nos suceda a nosotros como familia, como casa, como hogar, como padres, como hijos. Porque estamos hablando los jóvenes que no debemos de mezclarnos con el mundo, pero también padres, también tenemos que ser ejemplo y estar presentes para ellos. Entonces, pero joven, si tu padre está presente y está insistiéndote y te está instruyendo, entonces tú qué andas haciendo en el mundo. No tienes por qué andar haciendo nada en el mundo, no tienes por qué buscar cosas del mundo. Si tú estás en el mundo, es porque amas más el mundo que lo que el Eterno te da. Es bien importante que las jovencitas, a veces decimos, enamórate de Adonai, o decíamos antes en el cristianismo, enamórate de Jesús. Pero no le enseñábamos la manera en que ellas se podían enamorar. ¿De qué manera te enamora una persona? Leyendo sus cartas, leyendo su palabra. Entonces, si tú no lees, si tú no buscas, si tú no lees nada, pues no te vas a enamorar de él. Entonces, es bien necesario, muchachas, que lean, que lean esa carta, que lean ese amor que el Eterno tiene para ustedes, para que no lo anden buscando en el mundo. Las personas, evidentemente, andan mendigando amor, porque no lo reciben en donde debieran recibirlo. Los papás, sobre todo los varones, son responsables, como dijo mi esposa, de la imagen que nuestras hijas van a tener. Yo tengo una hija, niña, que un día será una señorita, y mi esposa a mí siempre me lo recuerda, que la forma en la cual yo la trate, será la forma en la cual ella mínimo va a esperar de su esposo. Si yo entonces la trato indiferente, si yo soy una persona cortante, si yo soy, si no le pongo atención, si la trato mal, ella entonces va a estar buscando lo que yo nunca le pude dar en cualquier persona. Y tristemente, es la razón por la cual muchas mujeres van y escogen un hombre que se ve muy bien en la superficie, pero tarde o temprano terminan siendo hombres hasta abusadores. Y yo no quiero que mi hija llegue a esa situación. Yo quiero ser el hombre que le dé a un ejemplo de un hombre de buen padre para ella, pero también un buen esposo para mi esposa, para que ella cuando vea como yo trato a su mamá, ella diga, wow, es algo así y todavía mejor el hombre que yo quiero tener cuando yo sea una mujer casada. Obviamente ella es pequeña y ella hoy en día no piensa absolutamente nada de eso, pero nosotros sí lo tenemos que pensar. Si sus hijos están siendo instruidos en el camino de Adonai, eso no quiere decir que ellos no van a tener luchas y no van a tener enfrentamientos con el mundo. No digamos, no, pues yo le enseñé bastante la Torah, ya es suficiente. No, todos los días tienes que estar allí, todos los días. Por eso la Torah se explica en la mañana, en la tarde, en la noche y en cualquier instante, porque el enemigo siempre está ahí acechando. Entonces habrá un momento donde tienes que lanzarlos a la vida y pues ya no puedes hacer nada por ellos. Como dijo mi esposa, si se te enseñó bien, hijo, y todavía andas buscando el mundo, pues ¿qué estás haciendo? Pero que nunca quede en tus manos y aún cuando ya eres un hombre o una señorita ya más grandes, tus padres siempre van a estar ahí para darte un consejo. Y yo lo digo porque yo tengo a mi mamá que ya aún de casado de repente llega y nos da algún consejo y no es como que no, ¿por qué me vas a decir si yo estoy casado y tengo familia? Claro que sí, tienes que escuchar. Tus padres siempre te van a estar dando un consejo porque te aman y no te van a estar diciendo algo por molestarte o por hacerte daño en tu relación con tu familia o en tu relación con Adonai. Te lo hacen porque te aman, te están diciendo lo que te dicen porque te aman. La gran mayoría de los padres, sobre todo los que guardan la Torah, te aseguro que te aman y quieren que tú estés bien. La amistad con el mundo es enemistad con Adonai. No hay por dónde buscarle, dice la escritura, todo aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Dice la escritura, almas adúlteras, hasta así menciona Santiago, almas adúlteras, almas adúlteras. Cualquier persona entonces que quiere ser amigo del mundo es un adúltero de Adonai. No podemos nosotros ser amigos de Adonai al mismo tiempo que seguimos deseando lo que este mundo te puede ofrecer. Al mundo lo vas a vencer cuando tú empieces a negarte a ti mismo y a los deleites que el mundo te ofrece y empiezas a decir, no, mi deleite está en la escritura y mi deleite está en la oración, en la búsqueda de Adonai. Y el eterno pondrá a tu alrededor a las personas que deban estar cerca de ti sin tener que tú andar buscando y mendigando un amor tanto de amistad como amor romántico para el día en el cual tú te vayas a casar. Si tan solo tienes paciencia y te deleitas en Adonai, no necesitas andar buscando en el mundo lo que el mundo jamás te va a dar porque lo que te da el mundo es efímero. El mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Adonai, ese va a permanecer para siempre. Jovencita o no tan jovencita, si tú estás en esa situación donde estás viendo a lo mejor a un hombre o a lo mejor en este caso también hombres que están buscando a lo mejor una muchachita, pero que son del mundo. Pongan, a lo mejor ustedes han de pensar, no, pero es que yo le voy a compartir y le voy a enseñar y la voy a administrar, le voy a dar palabra, consejería para que busque, pero pónganse a pensar si realmente es eso o si realmente es Adonai quien los está probando para ver si están haciendo lo correcto, porque también hay pruebas. Deben de entender que también a lo mejor Eloy le está poniendo una prueba para saber si aman más el mundo o aman más aquello que a él. Entonces pónganse a orar, pónganse a dirigir, pónganse a ayunar. Porque sí es importante que sea mejor hacer la voluntad del Eterno, del Elohim, antes que hacer lo que ustedes en sus pensamientos o en sus emociones quieran hacer. Nosotros compartimos en la parasha número 5 cómo esperar a esta pareja, cómo escoger, cómo será la espera de tu ayuda idónea. Véanla si no la han visto porque es muy interesante saber cómo Adonai tiene los planes para nosotros, pero por desesperarnos echamos todo a perder. Entonces sí es importante que consideremos eso. Si es algo que queremos nosotros hacer o si realmente es un Elohim que nos está probando para ver si hacemos la voluntad que nos está ordenando hacer. Para concluir entonces simplemente les recuerdo que amistad con el mundo es amistad con Elohim. No puedo dejar de reiterar esa frase porque es muy definitiva. La escritura te dice, quieres ser amigo del mundo, atente a las consecuencias, eres enemigo del Elohim. Yo no quiero que él me vea de esa forma, yo no quiero que me vea y diga, tú eres mi enemigo, yo prefiero amarlo a él. Y todo lo que tiene que ver con el mundo tarde o temprano te va a traer una muy mala consecuencia. Si tú te deleitas en las cosas del mundo, entonces tú eres un mundano y todo aquel que es mundano no puede heredar el reino de los cielos porque el reino de los cielos no es de este mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros estamos en el mundo como embajadores para cambiarlo, para hacer una diferencia en él, no para que el mundo nos cambie y nos moldee a nosotros. Cualquier cosa que venga entonces del enemigo, que parezca bonito a tus ojos, pero que no vaya de acuerdo a la escritura, deséchalo porque tarde o temprano te va a desviar completamente, va a cambiar tu panorama, va a hacer que tú pienses que lo que el mundo dice y cómo lo dice es lo correcto y entonces lo que veas en la escritura vas a decir, esto no me cuadra. Por eso es que el mundo está como está, por eso es que mucho del cristianismo del día de hoy está tan secularizado porque ya dejaron que la ideología mundana de las cosas te haga como ver la Biblia y entonces vemos en la Biblia cosas que completamente están condenables y pensamos que son buenas, por eso la gente entonces celebra la Navidad, por eso celebramos las fiestas del mundo, es la palabra, por eso se le dice así, por eso celebramos las cosas como el mundo las dice y no como Adonai les menciona y tratamos de justificar con la Biblia lo que hacemos cuando la Biblia es clara pero nosotros estamos viéndola con la perspectiva mundana de las cosas. Dina era mundana, por eso fue que a fin de cuentas cayó en lo que cayó. Muy posiblemente cuando fueron a matar a todos estos hombres, sus hermanos y trajeron a Dina de vuelta ella regresó no por su propia voluntad, ella no se sintió rescatada, se sintió quizá traicionada por su propia familia y quizá dijo ahora que va a ser de mi vida porque ya no tengo a mi esposo, ya no tengo al hombre que amaba, al único hombre con el cual yo estaba bien y ahora tengo que volver a ser parte de esta familia con sus ideas retrógradas y etcétera, 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 porque sus ojos estaban puestos en el mundo. Si tú tienes los ojos puestos en el mundo vas a pensar que todo lo que la Biblia dice es para gente de la edad de las cavernas, pero si tus ojos están puestos en Adonai vas a entender que la escritura es clara y que el mundo es el que está realmente mal. Entonces simplemente acuérdate, si quieres ser amigo de Elohim entonces sé enemigo del mundo, pero si quieres ser amigo del mundo serás enemigo de Elohim. Yo quiero ser amigo del mundo serán tus ojos, ponerme el decir tanto como el hacer y hazme recto para que yo firme pueda ser, pues solo quiero serte perfecto y que orgulloso te sientas al verme a mí. Quiero ser santo, porque eres santo Quiero ser fiel, porque tú eres fiel Quiero imitarte, de ti llenarme Pues te quiero ver Todo lo que soy lo quiero hacer por ti Y en cada paso que yo dé, quiero seguirte Quita cada sueño malo que hay en ti Y llena mi alma con las ilusiones que te agrade Quiero vestirme del nuevo hombre Creado tal cual eres tú y verme así Quiero ser santo, porque eres santo Quiero ser fiel, porque tú eres fiel Quiero imitarte, de ti llenarme Y así poder tu rostro ver Vengo a postrarme, vengo a ofrecerme Revísteme santo, yo quiero ser Toda mi vida, vengo a entregarte La quiero perder Aún entre miles puedes verme Dios Y así llamarme por amor Quiero ser santo, porque eres santo Quiero ser fiel, porque tú eres fiel Quiero imitarte, de ti llenarme Y así poder tu rostro ver Vengo a postrarme, vengo a ofrecerme Revísteme santo, yo quiero ser Toda mi vida, vengo a entregarte La quiero perder Quiero ser santo, yo quiero ser